Me pido disculpas creía que eras diferente Gracias a ti me cuesta confiar en la gente Mira como se siente tener el karma al frente Ni con estupefacientes salgo de tu mente Ni miro el phone, ahora enciendo el phantom Le hago más caso a mi sentido común que al corazón Por confiar en un peón me quedé sin protección Pero las reinas se mueven a cualquier dirección Me cambiaste por ella y ahora ella Pasada de mano en mano como una botella Terminaste estrellado por bajar estrellas Pero cuando el karma llega siempre te atropella No estás a la altura, las heridas son de batallas pero uno se cura Ahora mis sentimientos tienen puesto una armadura Sin ti me escucho mucho más segura Ya no hay censura ni en mis pinturas Caminando por las calles se rompe algo en mi interior No sé por qué pasó No me di cuenta que ahora todo cambió Yo estoy perdiendo la razón Se te hizo tarde, ahora esto está que arde Empaqueo un viaje a Marte, en valoras de arte Mis pensamientos ya no salen a buscarte Tú mismo provocaste tu descarte Tengo veneno, escribo y lo dreno Respeto el dolor ajeno, también echado de menos Si empieza no tiene freno, es demasiado y me temo Somentemos a torturas, corazones ajeno Caminando por las calles se rompe algo en mi interior No sé de cuándo aquí pasó No me di cuenta que ahora todo cambió Y estoy perdiendo la razón Me pido disculpas, creía que eras diferente Gracias a ti me cuesta confiar en la gente Mira cómo se siente tener el karma al frente Ni con estupefacientes salgo de tu mente Creía que eras diferente Gracias a ti me cuesta confiar en la gente Mira cómo se siente tener el karma al frente Ni con estupefacientes salgo de tu mente